La asesina se acercaba lentamente entre las sombras, de repente parecía una mujer como otra cualquiera, pero sus víctimas se sentían atraídas por su andar pausado, por su figura sensual, como el hombre que ahora avanzaba en sentido contrario, el hombre al que ella miró sabiendo que pronto estaría entre sus brazos. No dejes de sintonizar mañana otro capítulo de La Dama de la Noche, una producción de Alex Anzalde y Germán Cobos. Hola, de encanto, buenas noches. ¿Y si de parte de quién? De una admiradora. Lleva un ratito. Una admiradora, una dama de la noche. Hola, dos. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Nora. No, no, no te ubico. No, pero gracias por llamar. Espero que sigas escuchando el programa. Sí, 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 sí. Oye, este, es un poco tarde y me tengo que ir, pero ¿me puedes llamar mañana? Sí, ok, gracias. Chau. Oye, ¿qué fue? ¿Un nuevo levante? Otra mensa que se cree esto del programa. Me tengo que ir, ¿vienes? No, tengo que esperar a que se acabe el himno nacional. Cuidado, te violen, galanazo. Chau, imbécil. Chau. Yo me estoy sugestionando con esta nota. Una mujer que asesina solo hombres es la típica historia para un programa de misterio. Pero hay veces que la realidad supera la ficción. Para comprobarlo, basta con toparnos con la dama de la noche. Bienvenidos. Ven, favor. Ven conmigo. Pero no le puedo dejar pasar. Ya le dije que el señor Alex se atiende solamente con cita previa. No, señorita, eso no me ha entendido. Yo hablé con él la noche y él me dijo que viniera hoy. Me extraña que le haya dicho eso. Y menos por teléfono. Mire que si no me deja pasar, se va a buscar un problema. Ande, no sea malita, llámelo, por favor, sí. Está bien. Voy a ver qué se puede hacer. Susi, Susi. Necesito que me ayudes con esta carpeta, por favor. Listo. Perdón. Te busca aquí la señorita. ¿A mí? Sí, a ti. Hola. Hola. Soy Nora. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Hablamos anoche. Sí, a mi oficina, por favor. Sí, llaman muchas chicas, pero por supuesto yo no las atiendo a todas. Sí, claro, me imagino. ¿Y por qué me dejaste pasar a mí? Bueno, porque te di parada con Susi y uno tiene que hacer ciertas decepciones. Qué curioso. Te imaginé tal cual como eres. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me imaginaste? Así como eres. ¿Ves, Susi? Hay una mala asesina. ¿En serio? Lea. Apareció otro muertito como el de la semana pasada. Y dice que fue una mujer. ¿Qué tal? Como dice el Alex. La damba de la noche. Uy. Oye, por cierto, ¿ya llegó ese man? Sí, allá adentro está. Voy a dejar listo. Mejor de ti no voy. ¿Por qué? Porque está acompañado. ¿Y con quién ve? De una supuesta admiradora. Sí, hay morbo. Claro que hay morbo cuando escribo mis programas. Pero es que uno tiene que jugar con el morbo de los oyentes. No te entiendo. O sea que tú juegas con mi morbo. Con el tuyo y con el de muchas mujeres. ¿Y es que no te agrada la idea de pensar que existe una mujer como Estela? Hermosa. Atrevida. Sensual. Que tenga el poder de disfrutar y después asesinar. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que pueda existir una mujer así? No te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque sería poco profesional. Porque tú eres mi oyente y yo soy un comunicador. No seas malito, dime. No, no. No insistas. Ay, bueno. Entonces cuéntame qué va a pasar después. ¿Después de qué? En tu programa. Eso mucho menos puedo decirte. Es una sorpresa. Además que perdería a mi oyente. ¿En serio? ¿No hay forma que me lo cuentes? No creo. Y es además de ser tu oyente, yo soy tu amiga. Era su cuarta víctima y Estela sentía que aumentaban para ella el disfrute y el goce. Le excitaba saber que tenía en sus manos el poder sobre la vida de un hombre. Le excitaba matar aquel cuerpo que minutos antes había amado con deseo. Estela necesitaba hacerlo. Se estaba convirtiendo en un vicio. Seducir y matar era su mayor placer. Por eso comenzó a prepararse para salir otra vez de esta noche. Realzó mejor sus ojos. Pintó más intenso el rojo de sus labios. Así cubría su rostro inocente con la máscara de la seducción. Y además ocultaba la presencia de la muerte. Después cubrió su cuerpo desnudo con el atuendo negro que tanto le gustaba. Entonces salió a la calle a buscar su aventura. Sabía muy bien el lugar donde hacerlo. También sabía muy bien cómo seducir a su próxima víctima. No dejes de sintonizar mañana otro capítulo de La Dama de la Noche. Una producción de Alex Anzalde y Germán Cobos. Te pasaste, ñañón. Esta noche explotó el renting. Oye, pero tiene que ver la pelada de la tarde. No, no tiene nada que ver. Oye, pero si te comía con los ojos de esa man. Oye, Germancito. ¿Tú crees que me voy a andar revolcando con la primera pendeja que se aparezca? Oye, oye, ahora sí me das duro aventón. No, no puedo porque no me voy a mi casa. Ah, ya ves, ya ves. Ya te cacho, no, ya te cacho. Nora. ¿Acaso no me reconoces? ¿No estoy guapa? Estás guapísima. Solo que pensé que ya no venías. Lo siento. Me retrasé un poco porque estaba escuchando tu programa. Sube. ¿Y qué? ¿Cómo te parezco? Muy diferente esta tarde. Pareces la dama de la noche. ¿Así te la imaginas? Tú la sobrepasas con tanta belleza. Sería un placer. ¿Qué cosa? Morir en manos de una mujer así. No exageres. ¿Y por fin vas a contarme? ¿Vas a decirme cómo sigue tu historia? Ay, Alex. No seas malita. Te prometo que no se lo voy a decir a nadie. Si es que yo te cuento el final de mi historia, tú pierdes mi interés y yo pierdo a mi mejor oyente. No. Te juro que yo nunca voy a dejar de escucharte. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Por lo que me dijiste esta tarde en la emisora. Quiero saber si existe una mujer así, capaz de matar. ¿Y tú serías capaz? ¿Tú podrías hacerlo? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por la misma razón que tú quieres saber el final de mi historia? Eso depende. ¿Matar a un hombre? ¿Depende de qué? De lo que un hombre puede hacerle a una mujer. Por eso es que no entiendo la protagonista de tu historia. ¿Cómo así? Sí. Ella muerta sin ningún motivo. Lo hace simplemente por el placer de hacerlo. Eso tú y yo no lo sabemos. Quizás sí tenga motivos. Pero tú no los has dicho. Así que no lo sé. Pero tal vez podría decirte más tarde. Mira. Si no me vas a contar tu historia, yo mejor me voy a mi casa. Oye, 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 espérate. ¿Te pusiste brava porque no te quiero contar el final de mi historia? ¡Nora! Durante una semana, Alex Anzalde continuó emitiendo su programa de radio sin que su joven admiradora volviera a aparecer. Mientras tanto, los diarios seguían informando sobre nuevos cadáveres de quien ya se conocía como la Dama de la Noche. Hola, Susy. Alex, espera. El jefe quiere verte ya. ¿Y qué quiere? No sé, dijo que era algo urgente. Anda a verlo. Ah, ya voy. Eugenio, permiso. Alex. Alex. ¿Leíste los diarios de esta semana? No. La verdad, no he tenido mucho tiempo. Pues deberías hacerlo. Hablan de la Dama de la Noche. ¿En serio? ¿De mi programa? Alex, ¿en qué país vives? Hablan de una Dama de la Noche real. De una asesina de hombres real. Sí, leí algo de eso. Ya lo incluí en el programa. Pero sí sabes en qué lío nos podemos estar metiendo. ¿Pero lío de qué? Estamos hablando de una psicópata que está copiando lo que ocurre en tu programa. Vea usted. La realidad copiando la ficción. Esto es éxito. Sí, pero es muy peligroso. Debemos salirnos del aire. ¿Pero qué? Salirnos del aire. Pero si el programa tiene el mejor rating de su historia. Sí, Alex, pero es peligroso. Mira lo que dice la prensa. Hay que salirse del aire y ahora. ¿Sabes lo que me acaba de decir este pendejo? Que el programa es una bomba de tiempo, que nos vamos a meter en niños con los chapas. Está loco. No me digas que te quiso decir que salimos del aire. Eso fue lo que me quiso decir. Pero yo le dije que utilicemos el caso de la asesina para que el man haga más billete, que tenga más rating y más auspiciantes. Y obviamente ahí sí le convencí. ¿Sabes quién? No somos nosotros los medios de comunicación los que fomentamos nada. Es la realidad la que fomenta el crimen y el delito. Así es, esa es la plena, ñoño. Pero al fin, ¿seguimos o no? Claro que seguimos. O sea, eres pila, loco. A subir el rating, loco. A ver, ¿qué tenemos? A ver, tengo las nuevas cortinas y los nuevos efectos para este programa. ¿Ya? Estela se sentía furiosa por la información que leyó en los diarios. Le molestaba que la crónica roja manipulara su propia historia, que montaran un show de circo barato y la presentaran como una asesina loca, sin conocer las verdaderas causas de su odio y rencor hacia los hombres. Ellos no sabían su verdad. No sabían que desde muy joven había sido víctima del maltrato y vicio, primero de su propio padre, después de su jefe, y más tarde de quien se suponía debía amarla y respetarla. Ellos no sabían y simplemente se inventaban historias. Por eso, aquella noche, ella decidió hacerlo por puro vicio, por puro placer. Aquella noche, decidió matar por el simple hecho de seguirles el juego. No se pierda el próximo capítulo de La Dama de la Noche, una producción de Alex Gansalde y Germán Cox. ¿Te pasaste, ñañón? Al jefe le va a encantar. Estás mezclando la realidad con la ficción. Qué bien. Eso para que nadie diga que la realidad nos copia, sino que nosotros copiamos de la realidad. ¿Te parece? Me voy, panita. Chao, que te vaya bien, ñañón. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Pensaste que era la Dama de la Noche. ¿Qué pasa? 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 Pues ya ves, regresé y vivo aquí en este edificio. ¿Aquí? ¿Mhm? ¿Cerca a la radio? Así es, muy cerca. Qué bueno que estés aquí. ¿Por qué te fuiste como loca el otro día? Por nada. Simplemente no me sentí bien. No me gusta que no confies en mí. Pero Nora, yo te expliqué. Bueno, no te preocupes. Muchas gracias por traerme. Un ratito, un ratito. ¿A dónde te vas? Entonces, no me vas a volver a dejar con la palabra en la boca. Ya es tarde. Es hora de dormir. No, es hora de conversar. ¿De qué? De ti, de mí. Quizás podría contarte el final de mi historia. Sigue. Ponte cómodo. Lindo. Tu apartamento. ¿Con quién compartes? Con nadie. ¿Vives sola? Por supuesto. Soy una mujer independiente y solitaria. Uy. Eso suena bien. ¿Quieres tomar algo? ¿Whisky? ¿Roll? Whisky sin hielo, gracias. Ok. Escucha. Un patrullero. Parece que hay problemas. Se ha convertido en una ciudad peligrosa. Pero un crimen, un robo, ¿a quién le importa? O puede ser otra víctima de la dama de la noche. Salud. ¿Siempre la usas? ¿Qué cosa? La navaja. No la uso. Solo la llevo conmigo por si algún día tengo que defenderme. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? ¿Por qué insistes en preguntarme? Necesito comprender la psicología femenina. Información para mi historia. ¿Y quieres usarme a mí? ¿Usarte? Esa no sería la palabra. Entonces hagamos un cambio. ¿Cambio con qué? Mi información por la tuya. Tú me cuentas cómo terminé tu historia. Y yo te digo por qué una mujer podría convertirse en una asesina de un hombre. Salud. Sus labios se acercaron peligrosamente. Estaban justo a punto de besarse. Él sentía que iba a caer en las redes del amor. Pero ignoraba que también caería en las redes de la muerte. ¿Te la comiste? ¿Qué cosa? Esa tipa que vi del otro día. ¿Estás loco? Concéntrate en el guión. Tengo que seguir. No te hagas, no te hagas. Mira que se te nota en la cara. No puedes ocultar. Eres autobiográfico y sé que estás mezclando ficción con realidad. Con tu propia realidad. Mírenla, también me salió chismosita. ¿Ya ves? ¿Ya ves que es cierto? Cuéntale, cuéntale a tu pandita de esa man. ¿Qué tal? ¿Rica? Esa man es una diosa, loco. Es una potra. Es una tigresa. Pasamos la noche juntos. Nunca la imaginé así. Parece tan infantil, tan ingenua. Se comporta igual que una niña. Pero en la noche se transforma. Es una mujer única. Te juro que me equivoqué con esa man, loco. Yo pensé que era una tontita más. Es una bestia, loco. Aunque, ¿sabes qué? Sí es una tontita, pero tiene... Tremendo encanto. ¿Sabes qué? Te felicito. Pero ten cuidado. Eso también es maltrato. ¿Maltrato? Despreciar a las mujeres. Utilizarlas como objeto sexual. No es lo que criticas en tus libretos. Uy, tú también me vas a venir con el sermoncito. ¿Acaso vas a repetir los motivos por los que ella asesina a los hombres? Germán, aquí nadie asesina a nadie. La dama de la noche. La dama de la noche es un cuento de ficción que tú y yo inventamos, ¿no entiendes? La crónica roja lo dice. Hay una mujer matando hombres en la calle. No, te voy a explicar algo. Yo también trabajé en la crónica roja. Cuando no tienes una historia, simplemente pones una foto, metes el cuentito y vendes. Así es este negocio. No puedo creer que hayas hecho eso. Perdón, muchachos. Aquí tienen la copia del guión. Si me necesitan para algo más, voy a estar en mi escritorio. Por cierto, ¿se enteraron lo que pasó ayer de noche? No, ¿qué pasó ayer de noche? Volvieron a encontrar a un hombre muerto. Lo encontraron entre fundas de basura. Acuchillado. No puedo creer. Dicen que lo apuñaló con saña, como si fuera un animal en vez de un hombre. ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? Bueno, porque me lo contó Susy. Además de estar en todos los periódicos. ¿Y tú un whisky? No, la verdad no me siento nada bien hoy. Esto cambia todo en la historia, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, si es que es cierto que existe esta mujer asesina. Porque lo cambia. Tú aún no me has contado nada. No me has dicho cómo termina tu historia. Bueno, porque tú tampoco me has dicho por qué una mujer mataría a un hombre. Tú primero. Yo ya te he dado demasiadas cosas. Así te voy a contar el final de la historia. Es que yo siempre estuve del lado de ella. Yo quería reivindicarla. ¿A quién? ¿Estela? Sí, sí, a la protagonista de mi historia. Yo quería que la gente pensara que... Que bueno, ella siempre fue víctima del maltrato y la discriminación. Por eso decidí desaparecerla. Y así simplemente un día se perdía en la ciudad y... Y todo quedaba como un misterio. Que la gente no sepa si alguna vez asistió esta mujer que podía asesinar hombres. Eso era todo. Nada más. Bueno, es un buen mensaje. Te felicito. Pero ahora cuéntame cómo va a terminar tu historia. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí está el Iberto para el programa de esta noche. Sácale copia. Ay, qué chévere. Quiero enterarme de todo lo que va a pasar. Verás nomás qué sorpresas va a haber en este programa. Eh, por cierto, ¿llamaste al hospital? Sí. Él ya está mejor. Pero sigue inconsciente. Pobre. Cuando lo encontré allá afuera estaba todo drogado y herido. Qué lástima. Pobrecito. Ojalá super. Ojalá. Te busca el jefe. Sí, para allá mismo yo. Y ahora. Licenciado, ¿cómo está? Ah, Germán, es usted. Pase. Perdón. Todo lo siento. Es una pena lo ocurrido con Alex, ¿verdad? Así es. Una lástima del panito. ¿Y esto no nos bajará el rating? ¿Qué va, licenciado? Vea, va a subir esa audiencia tenazmente. A la gente le va a gustar esa mezcla de ficción con realidad. Parece cosa de misterio, ¿verdad? Mucho mejor para nosotros. Esto va a ser una sensación. El rating va a estallar esta noche. Así es, eh. Con el perdón de Alex, por supuesto. Bueno, yo pienso que él hubiera hecho exactamente lo mismo. No se puede desperdiciar una coincidencia como esta. Claro, no se lo puede hacer. Bien, Germán. Dejo el asunto en sus manos. Cuente conmigo. Y esa audiencia va a subir esta noche. Gracias. Y todo sea por la radio, ¿no? Y por el rating. Estela había oído del hombre todo lo que necesitaba para decidirse. Parecía que él no había entendido nada. Seguía siendo un intolerante, un discriminador. Hombres como él. Hombres como él eran los responsables del horror y la desgracia de tantas mujeres. Por eso, la mujer pasó la mujer pasó la noche en velas, pensando que también debía castigarlo. De mañana se decidió, alzó la navaja dispuesta a matar, a clavar la hoja afilada en el centro del pecho, en el corazón del hombre. Pero entonces lo pensó mejor. La muerte era demasiado indulgente. Sabía que necesitaba un castigo más duro que la propia muerte. Iba a serlo, Alex. Iba a matarte. Así como lo haría ella. La dama de la noche. Pero la muerte no es suficiente. Para ti solamente vale el desprecio. Señor guardia. Mire, mi amigo se pasó de copas y necesito saber si usted me ayuda a bajarlo al auto. Ok. En vez de matarlo, le marcó todo el rostro. Le dejó huellas profundas que a futuro serán cicatrices. Pero lo más terrible, te lo diré ahora. Esto que acabo de narrarte, sucedió en la realidad. En la noche de ayer, nuestro compañero Alex Dansalde, fue agredido por una mujer. La verdadera asesina. Y fue encontrado inconsciente en las afueras de nuestra emisora. ¡Alex! Pero... ¡Alex! ¡Alex! ¿Estás bien? Alex... No, no. Sigue con nosotros. No te pierdas otro capítulo de La Dama de la Noche. Una producción de Germán Cobos y Alex Anzalde. ¿Aló? Germán, soy Alex. ¿Qué dicen, ñañón? ¿Cómo estás? No tan bien como tú, te noto muy feliz. Vamos, no digas eso. Solo te estoy reemplazando. Tú habrías hecho lo mismo, ¿verdad? Mira que cuando regresas... Escucha, escucha. Yo no voy a regresar a la radio. Tengo el rostro desfigurado. No voy a regresar nunca. Vamos, pero nadie lo va a saber. Esto es radio. Oye, oye, pero cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Fue esa chica, esa tal Nora, ¿verdad? No sé, no recuerdo nada. Anoche estuve con ella y después desperté aquí en este hospital. Solo te llamo para decirte que tengas cuidado. No, no te preocupes. Con todo te lo agradezco. Oye, Germán, tómalo en serio. Aunque sea una sola vez, tómalo en serio. Sea quien sea la asesina. Esa mujer es vengativa. Se ha creído en nuestra historia, ¿entiendes? Listo, listo. Te voy a hacer caso, pero cuídate tú también, ¿ok? Mira que te estamos esperando acá. Esperamos que estés aquí pronto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ves? Inventarse un cuento así. Me han de ver asaltado por ahí. Él dice que es la dama de la noche. Más de una vez la ficción se ha adelantado con sus augurios. A hechos que más tarde ocurrirían en la realidad. Son simples premoniciones o productos de nuestras actitudes negativas que generan respuestas de odio y venganza. El respeto y consideración entre seres humanos podría ser el camino para que no exista una dama de la noche. Señoras y señores, muchas gracias.